La señora Marín Torres, del Grupo Parlamentario Popular. Presidente, señorías, buenos días. Hoy traemos a este pleno para su debate y votación una moción que tiene por objeto la institución del Día del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Como todos es sabido, nuestra región posee un rico patrimonio cultural de carácter material e inmaterial, tal y como se señala en el preámbulo de la vigente Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley 4.007, de 16 de marzo, en el que este, se dice así, constituye una de sus principales señas de entidad y el testimonio de su contribución a la cultura universal. También ahí se señala que los bienes que lo integran constituyen un patrimonio de inestimable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a todos los murcianos y, especialmente, a los poderes públicos que los representan. Ya en el artículo 8 de nuestro Estatuto de Autonomía de 1982 se señala cómo la comunidad autónoma protegerá y fomentará las peculiaridades culturales, así como el acervo de costumbres y tradiciones populares de la misma, respetando en todo caso las variantes locales y comarcales. Son ya, por tanto, treinta y dos años en los que han pasado ya desde la aprobación de nuestro Estatuto en los que la comunidad autónoma de la región de Murcia ha velado por la tutela y protección de nuestro patrimonio cultural. Pero, señorías, permítanme un excursus. ¿Qué entendemos hoy por patrimonio cultural? Patrimonio es una palabra latina que alude a aquello que proviene de los padres. Son los bienes colectivos que poseemos o que hemos heredado de nuestros ascendientes y que traspasamos en herencia a las generaciones futuras. Es un activo, un valor que sirve para establecer vínculos entre los individuos y que Josep María Valar resume diciendo que es un activo valioso que transcurre del pasado al futuro relacionando a las distintas generaciones. El patrimonio es también un mensajero de cultura, siguiendo el poeta Eliot, que dijo así. Incluso el más humilde de los objetos materiales, que es producto y símbolo de una particular civilización, es un emisario de la cultura de la cual proviene. Y, además de emisario de cultura, también es, como también señala Valar, un motivo de inspiración, estímulo a la imaginación, acicate para la curiosidad, compendio de lecciones, fuente de sensaciones físicas, visuales y táctiles y catalizador de sutiles emociones. La conceptualización del patrimonio surgió en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración. Se legisló sobre él a partir del siglo XIX, gracias a los avances, sobre todo los franceses, de Prosper Merimet, de Violet Lidic, gracias a los estudios de John Raskin en Gran Bretaña, los de Alois Riegel en Austria, pero sobre todo va a ser en el siglo XX cuando se consiguen los logros bajo el espíritu de la Carta de Atenas de 1931 en la Carta de Venecia de 1964, y gracias a todo el corpus teórico desarrollado por los italianos, especialmente por Cesare Brandi. Bajo esos auspicios está concebida nuestra Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, así como también las legislaciones que promulgaron desde entonces las diferentes comunidades autónomas, como es el caso de la de Murcia tanto en 1990 como en 2007, que es nuestra ley actualmente vigente. Ley que define una noción amplia de patrimonio al estar contemplado en él por los bienes muebles, los inmuebles, materiales inmateriales, como instituciones, actividades, prácticas, usos, costumbres, comportamientos, conocimientos y manifestaciones propias de la vida tradicional, que constituyen formas relevantes de la expresión de la cultura de la región de Murcia. Bienes, además, que merecen una protección especial para su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras, por su valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, técnico e industrial o de cualquier otra naturaleza cultural. Y es que en la región de Murcia, con su patrimonio cultural, con sus tradiciones inmateriales, con sus usos y sus manifestaciones, pues, es importante, ¿no?, esas manifestaciones que hemos ido heredando de nuestros abuelos. Son nuestras raíces a la postre que se reflejan en nuestra cultura, no tanto entendida como un conjunto de productos, sino desde una perspectiva mucho más actual, como una red de significados, como apuntó el antropólogo Gertz. La región es rica en su patrimonio arqueológico, pues su historia se remonta a 2.500.000 años antes de Cristo, desde el Paleolítico, con la riqueza de las culturas argáricas e ibérica, el importante legado romano, la civilización islámica, los excepcionales conjuntos de pintura rubestre, que están además considerados patrimonio de la humanidad desde 1998, por no hablar de los magníficos especios y la importancia de la arqueología subacuática. También, desde el punto de vista arquitectónico monumental, destacan sus casas nobiliarias de los siglos XVI al XX, casas consistoriales, jardines, plazas mayores, fuentes, mercados, estaciones, casinos, hospitales, balnearios y un largo etcétera. Todo ello sumado al patrimonio religioso ligado a la historia de la diócesis de Cartagena, con sus iglesias, ermitas, santuarios, conventos y monasterios. También cuenta con un rico patrimonio industrial, las antiguas fábricas, las chimeneas, lavaderos, las minas, construcciones militares, dada la situación estratégica de la región, que dio como resultado la existencia de una variedad increíble de espacios fortificados, con baterías, torres, murallas e innumerables castillos. Y, en lo relativo al patrimonio etnográfico, la región, por su fuerte marcado carácter tradicional hasta hace pocos días o hace pocos años, perdón, también es muy próspera en construcciones, como las norias, los sistemas de río artesanales de la Cuenca del Segura, como las acequias, los azarbes, los pozos de nieve de Sirrespuña, también en Moratay y Caravaca, los molinos de Bulla, Sirrespuña, muy especialmente el campo de Cartagena, así como las antiguas almazaras, que están representadas en casi toda la región. En la arquitectura tradicional, pues, también cabe destacar las antiguas barracas, cortijos y caseríos. En fin, no puedo citar casos más específicos, no me gustaría dejar ningún bien cultural fuera. Una reseña sería muy larga y, además, si no, pecaría demasiado sintética o dejar a alguien fuera, ¿no? Bien, por tanto, es un patrimonio inmueble excepcional, ligado también a un patrimonio mueble y a un patrimonio inmaterial único, que hacen de la región un paraje singular dentro de la riqueza cultural, que ya de por sí tiene nuestro país España. Nuestros ciudadanos son conscientes de la riqueza y singularidad del patrimonio de la región de Murcia. Son conocedores de que es una seña de identidad y que su deterioro o su desaparición constituiría un empobrecimiento nefasto para nuestra sociedad. Todavía queda mucho para hacer, puesto que hay que concienciar a todos, especialmente ya desde la infancia, de la importancia de la adecuada protección de estos bienes, lo que se logra con prácticas de divulgación cultural y con la educación patrimonial. A este respecto, la región de Murcia está siendo pionera, está desarrollando el primer plan regional de educación en patrimonio cultural de la región de Murcia, que está siendo desarrollado por la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, junto con la Fundación Integra, que supone una aproximación de los elementos patrimoniales a los educadores y también a los alumnos en sus diversos niveles educativos. Se trata del desarrollo de contenidos variados y actualizados que dan a conocer y valorar numerosas evidencias culturales que atesora nuestra región. Con ello, se contribuye al fortalecimiento de la conciencia regional y a la protección patrimonial desde el aprecio. Estos planteamientos han sido valorados por el Estado y, de hecho, la región de Murcia ahora mismo ostenta la vicecoordinación del Plan Nacional de Educación y Patrimonio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Pero también, de cara a la divulgación patrimonial entre los ciudadanos, sería muy interesante –y de eso es lo que trata esta moción– de la instauración de un día dedicado al patrimonio de la región, en el que se realizaran actividades, visitas especiales a yacimientos, monumentos, conjuntos y sitios, en una jornada de puertas abiertas, de acercamiento y de mediación, así como de celebración ciudadana. La UNESCO conmemora cada 18 de noviembre el Día Internacional, pero del Patrimonio Mundial, y en España se viene celebrando desde 2012 con gran acierto, puesto que España es el segundo país que tiene más bienes inscritos a la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad solo después de Italia. También se celebra otro día internacional, que es el 18 de abril, lo celebra el ICOMOS, que es el Día de los Monumentos y Sitios. Y tampoco podemos olvidar el Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo, que cada vez tiene más repercusión y difusión entre los ciudadanos, donde se organizan actividades divulgadoras y educativas para dar a conocer estas instituciones. Vemos que Días del Patrimonio se celebran en otros países con gran intensidad. Por ejemplo, los países iberoamericanos tienen mucha tradición. Quizá uno de los más importantes es Chile, lleva ya más de 20 años celebrándolo. Lo celebra el último sábado de cada mes de mayo y, además, se abren ese día todos los edificios, se hacen recorridos guiados, se organizan actividades. Incluso también existe un premio que otorga el Consejo de Monumentos Nacionales, un premio dedicado a la conservación de los monumentos. Pero también existen los días regionales. Por ejemplo, en el caso de España, una de las comunidades más activas es Castilla y León, que celebra su Día del Patrimonio Regional cada 10 de mayo, en la que participa muy activamente la Federación de Asociaciones de Amigos del Patrimonio, que son muy dinámicas y hacen unas propuestas muy interesantes. Es por ello por lo que la Región de Murcia también podría instaurar un día especial, que podría celebrarse en torno a mediados de octubre, que además coincide cuando se celebran las Jornadas de Patrimonio por parte de la comunidad autónoma, unas jornadas que llevan celebrándose en nuestra comunidad desde hace más de 20 años y que tienen mucha importancia en los últimos años. Además del servicio de patrimonio de la comunidad, también colabora la Universidad Politécnica de Cartagena y está siendo dirigida por el profesor Pedro Collado. Pues bien, en estas jornadas en ellas participan especialistas, arquitectos, restauradores y son muy interesantes. Se ponen los trabajos en común, pero también se visitan los monumentos que en esos momentos se están restaurando. Entonces, lo ideal sería que no solo los especialistas y los técnicos pudieran ver los trabajos que se están haciendo, sino que también todos los ciudadanos pudieran ser conscientes a través de estas visitas de todos esos yacimientos, monumentos, conjuntos, sitios en los que está interviniendo la Administración o otras instituciones. Mediados de octubre sería una ficha de interés, alejado del día del 18 de mayo, el día de los museos, con lo cual estamos en dos épocas diferentes del año y serían dos jornadas muy importantes para conocer nuestros museos y nuestro patrimonio cultural. Y, bien, pues me puedo reservar un poco la explicación de por qué escoger el 15 de octubre, pero da igual el día que se elija, ¿no? Lo importante es, lo que sí está claro, es que sería de gran utilidad la instauración de un día específico dedicado al patrimonio regional y, por ello, con esta moción lo que hacemos es instar al Gobierno a que establezca ese día. Espero que con la unanimidad de todos los diputados de esta Cámara y, además, en un lugar tan especial como este, como es la Asamblea Regional, un edificio que no olvidemos, es de la década de los ochentas del siglo XX, realizado por Rafael Braqueáis y que está lleno de elementos simbólicos que aluden a nuestra historia y a nuestra identidad regional. Nada más. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señoría. Turno del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Cujante. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Cujante, yo creo que el procedimiento normal es que intervenga el Grupo Socialista. Sí, sí, es que está en el desarrollo… Sin duda no es trascendente, pero, en fin, vamos a respetar los cursos y costumbres. Es el turno del Grupo Socialista, señor Navarro. SEÑOR PRESIDENTE. Señor presidente, señorías… El patrimonio cultural, superado el concepto decimonónico que lo restringía a determinados bienes de tipo material, engloba en la actualidad un conjunto de recursos, tanto materiales como inmateriales que suponen un testimonio válido de las diferentes culturas que se van desarrollando en un territorio, tanto las manifestaciones que concluyeron su evolución en el pasado como aquellas que aún hoy se mantienen y son reflejo de la idiosincrasia propia de los habitantes de un espacio determinado. Por eso es importante el patrimonio cultural, por ese rasgo distintivo que ha ido forjando el carácter de los pueblos a lo largo de los años y que se plasma en el presente como el resultado de una larga evolución histórica que define el momento actual y prepara para el futuro. Y por eso, por ese matiz diferenciador y característico que el patrimonio cultural otorga a cada colectividad, es por lo que es no solo necesario, sino, yo diría, imprescindible su recuperación, conservación, estudio y potenciación. Y es obligación de los ciudadanos el protegerlo y respetarlo. Y, sobre todo, de las administraciones públicas el conservarlo, recuperarlo, investigarlo y difundirlo para conocimiento de todo. Es cierto que la región de Murcia posee un rico patrimonio cultural, material e inmaterial. Es verdad que muchos ciudadanos son conscientes de la importancia y significación del mismo, aunque sería deseable que fuesen muchos más. Es evidente que es necesario que los ciudadanos se entiendan, conozcan y valoren esa riqueza patrimonial y que conozcan también los trabajos que la Administración realiza para garantizar la tutela, la conservación, el asentamiento y puesta en valor de los mismos recursos. Claro que es importante e imprescindible que los ciudadanos sepan de ese esfuerzo de la Administración, pero para que los ciudadanos conozcan esa labor es indispensable que tales tareas se lleven a cabo, que la Administración Regional de verdad realice esas funciones en relación con el patrimonio cultural. Pero no deja de ser paradójico que una Administración que en los últimos años ha prácticamente abandonado el patrimonio de nuestra región, una Administración que ha olvidado su función de garante del mantenimiento y conservación de muchos bienes culturales, una Administración que ha postergado y abandonado importantes proyectos de potenciación, difusión e investigación sobre ese patrimonio, ignorando importantes muestras patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, venga ahora con la necesidad de que los ciudadanos conozcan los supuestos desvelos de esa Administración o los supuestos desvelos que hace en pro de nuestro matrimonio. No nos engañemos ni engañemos a los ciudadanos y ciudadanas. Esto no conoce esas supuestas tareas de la Administración porque esas tareas en realidad no existen desde hace tiempo. Y sí, lo decía usted, anualmente se celebran unas jornadas de patrimonio cultural con participación de notables especialistas y profesionales. Nadie ni yo le voy a quitar mérito a esa convención importantísima, pero con eso no se cubren todos los objetivos que necesita nuestro patrimonio. ¿Es suficiente ese foro de debate y de difusión para cubrir todas o al menos el elevado porcentaje de necesidades que tiene nuestro patrimonio cultural? ¿Es que no conocemos la verdadera situación de nuestro patrimonio? ¿Es que tenemos mala memoria y no recordamos los todos los sucesos ocurridos con esenciales bienes culturales de nuestra comunidad? Son muchos los casos y los ejemplos que testifican ese abandono que padece el patrimonio regional por parte de la consejería competente. San Esteban, el yacimiento de San Esteban, el complejo palatino andalusí de San Esteban. Sí, madre mía. Despreocupación, desidia, madre mía. Abandono, intento de restar la importancia y de ocultar a la ciudadanía el valor de los hallazgos. Oscurantismo, promesas incumplidas. Ni siquiera se respetó la ley de patrimonio cultural de la región de Murcia. Apenas han podido mantenerse parte de las ruinas descubiertas mencé al empeño y la labor de especialistas como el profesor del Toro y asociaciones como los amigos del yacimiento de San Esteban o la Asociación para la Conservación de la Huerta y otras. Pero no solo San Esteban y los descubrimientos de joven futura que ha sucedido con los hallazgos arqueológicos de época tardorromana y la serie de tumbas y fragmentos de columnas de bases que podrían ser de una basílica judio-cristiana. Al igual que San Esteban, primero se pretendió quitar importancia a los restos encontrados, a pesar de que prestigiosos arqueólogos afirmaban que podía ser el más importante descubrimiento de la historia antigua de Murcia y de la región. Y, al igual que San Esteban, se incumplieron y olvidaron las promesas hechas por el alcalde de Murcia y por la Consejería de Cultura. ¿Y qué decir del convento de San Ginés de la Jara, muy cercano? Ese conjunto histórico, probablemente de origen del siglo XIII y con una historia que forma parte ineludible de la evolución de nuestra región. Ese bien, hoy día, totalmente abandonado, en estado de semirruina y de saqueo, y que, de no llevar a cabo una actuación urgente pronto será un recuerdo para todos los cartageneros y los murcianos. Hay muchos ejemplos de esa desidia por parte de la Consejería hacia nuestro patrimonio. No creo que sea necesario pormenorizar el proceso deplorable que ha seguido el Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Moratalla. Y lo mismo podría hacer referencia al complejo arqueológico y cultural de Monteagudo, con un reiterado abandono y, la verdad, en una situación lamentable. Y lo mismo podríamos decir de tantos y tantos bienes de nuestro patrimonio cultural, desde restos arqueológicos, monumentos, museos, manifestaciones culturales de tipo inmaterial, como certámenes, festivales, muchos de ellos desaparecidos por esa continua abandono y desidia de la Consejería. Sí, estamos de acuerdo y vamos a votar a favor de instaurar el Día del Patrimonio Cultural de la región. Al menos eso no perjudica a ese patrimonio, como si lo han hecho otras medidas que ha tomado la Consejería de Cultura o que no ha tomado. Establejamos una jornada para que, al menos una vez al año, los medios de comunicación y las declaraciones de algunos responsables culturales recuerden que existe un importante patrimonio cultural en nuestra región y que es función de la Administración regional y de la Consejería de Cultura protegerlo. Pero, si de verdad queremos valorar y potenciar ese rico patrimonio, dejemos de disparar con pólvora mojada. Concienciémonos de la importancia de dicho patrimonio, pongamos los medios necesarios para su protección y conservación. Creemos programas y proyectos de puesta en valor. Estimulemos el estudio, la investigación y la difusión. Reflejémoslo en los presupuestos. En definitiva, cumplamos de verdad con rigor y sin falsas demagogias con uno de los objetivos que debe tener la Consejería de Cultura en esta materia, que no es otro que el que ya ha muchas veces repetido, de conseguir la recuperación, la restauración, la conservación y la puesta en valor de ese importantísimo patrimonio cultural que tiene nuestra región. Muchas gracias. Gracias, señor Laura. Señor Pujante, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿por qué no instituimos el día de los pobres y así acabamos con la pobreza? ¿Por qué no instituimos el día de los parados y así luchamos contra el paro. ¿Por qué no instituimos el día de la felicidad universal? ¿Por qué no instituimos el día de la felicidad universal y así conseguimos que todos seamos felices? Hombre, la verdad es que este tipo de moción es venir aquí cuando Izquierda Unida tiene presentada desde el año 2012 una moción para la lucha contra la pobreza infantil que no está siendo debatida ni va a ser debatida y, sin embargo, venimos aquí a debatir esto. Eso demuestra la altura que tiene este Parlamento. El día 15 de octubre, el día del patrimonio cultural de la región de Murcia y de esa forma resolvemos el problema del patrimonio cultural degradado de la región de Murcia, la falta de actuaciones en el casco histórico de Lorca, que se está degradando a marchas forzadas, así como otros muchos ejemplos de la destrucción del patrimonio cultural de la región de Murcia. La verdad es que es una moción totalmente inútil y no tiene absolutamente ningún sentido. Además, voy a argumentar también por qué no tiene sentido. Ese mismo día, el día 15 de octubre, es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, declarado por la Organización de las Naciones Unidas. Por tanto, lo que hay que hacer es tomar como referencia eso, que es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, y potenciar ese día y la singularidad de ese día, y apoyar y proteger a las mujeres rurales. Y también es el día declarado por la Organización Mundial de la Salud del lavado de manos, precisamente para garantizar y evitar, en definitiva, la proliferación de enfermedades contagiosas. Por tanto, aprovechemos eso. Pero es que, además, hay otro día instituido por la Unesco, que es el día 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos. ¿Para qué más? Aprovechemos el 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos, declarado por la Unesco, para potenciar todo lo que haya que potenciar. Y tomemos como referencia ese día y apliquemos la singularidad o las particularidades de la región de Murcia. Pero, por favor, no te digas más mociones de esta naturaleza. Impulsemos de verdad al Gobierno con medidas que realmente protejan el patrimonio cultural. Nada más. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Pujante. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Marín. SEÑORA MARÍN. A ver, comenzando con el señor Pujante, de Izquierda Unida, decir que se comprende perfectamente su actitud de enfado, pero eso no deja de quitar razón a lo importante que es celebrar un día el patrimonio cultural en la región de Murcia, porque no le podemos quitar importancia al patrimonio. Pensemos que una sociedad, cuanto más conozca su patrimonio, mejor luego lo va a poder defender e incluso recuperar. Yo, realizando esta moción, pues estaba recordando las imágenes tremendas de Alepo, ¿no?, que ahora con el conflicto de Siria, pues un patrimonio destruido que se va a poder recuperar en la medida de lo posible porque anteriormente se haya estudiado y documentado adecuadamente y no aquí no es tan lejos, ¿no? Aquí tenemos la ciudad de Lorca, después del terremoto de 2011, pues gracias también a los estudios que se han realizado sobre el patrimonio, pues ahora la podemos recuperar, ¿no?, estos tres años que han pasado y en los que se está invirtiendo mucho dinero, en este caso en el año 2014 específicamente pues nueve millones de euros y se está levantando ese patrimonio excepcional que tiene la ciudad de Lorca. Mientras lo conozcamos mejor, mientras los ciudadanos sean conscientes de su importancia, pues muchísimo mejor y más si lo podemos celebrar en un día específico. Efectivamente, está el 18 de abril, que es el día internacional de los monumentos y sitios. También es cierto que el día 15 es el día de las mujeres rurales. Yo creo que el día quizás es lo de menos. ¿Por qué elegí un poco el 15 de octubre? Pues la verdad es que fue un día que al consultarlo en la Consejería de Cultura, al presentar un poco, al ver si tenía viabilidad esta medida, pues lo estuvimos hablando desde la directora general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Carmen Batre, el jefe de Servicio de Patrimonio, Miguel San Nicolás, incluso también el director del Archivo Regional, Rafael Fresneda, y lo de buscar un poco el 15 de octubre por estar cercano a las jornadas, por singularizar también el patrimonio de la cultura de la región y porque, bueno, se vio que el 15 de octubre era una fecha en que pasaban cosas en la región. Por ejemplo, fue la devastadora Riada de Santa Teresa del año 1879, que fue nefasta, pero siempre en patrimonio pues jugamos con ese binomio, ¿no? Es, por un lado, una destrucción del patrimonio, pero a la vez luego una necesaria restauración, rehabilitación, que va pareja a esa destrucción, desgraciadamente por causas naturales. También el 15 de octubre, pues la fecha de la fundación del municipio de Beniel. Bueno, coincidían con varias cosas, ¿no? También con la creación, bueno, la terminación de la capilla de los Belén en 1507, la batalla en las llanuras almohades del rey Ibral Mardanis con los almohades. Bueno, era una serie de confluencias que podían ser interesantes, pero es lo de menos, puede ser el 15, puede ser el 18. Pero lo importante sí que serían cercanas esas jornadas y en otra época del año, diferente al 18 de mayo, que es el día de los museos, incluso el 18 de abril, porque el 18 de abril también el problema que tiene es que estamos muy cercanas a Semana Santa y fiestas de primavera y también se podría diluir, que coincide con esas celebraciones en la región de Murcia. Y, bueno, en cuanto a la crisis, pues, efectivamente, hemos pasado años de crisis económica en las que se han, quizás, ralentizado un poco los trabajos o las intervenciones más puntuales, pero la consejería ha cumplido su papel y ha realizado adecuadamente sus trabajos de conservación y mantenimiento del patrimonio. Somos conscientes de que no vamos a cubrir todas las necesidades que tiene el patrimonio de la región instaurando un día, faltaría más. Pero sí es cierto que es otro paso más, ¿no?, al ir educando a los niños desde pequeños sobre la importancia y la idiosincrasia que tiene nuestro patrimonio regional. Ha hablado usted aquí de casos específicos, pues, San Esteban, se están conservando adecuadamente los restos arqueológicos a la espera de una intervención en el futuro, cuando la situación económica sea mejor. Se están actuando de urgencia precisamente estos días en el monasterio de San Ginés de la Jara. Incluso el conjunto de Monteagudo ya se ha inaugurado el centro de interpretación. Es decir, la Administración está llevando a cabo sus trabajos tal y como corresponde. Y, bueno, desde aquí también nuestra felicitación y alabanza, cómo no, a las asociaciones de patrimonio que son muy activas y muy dinámicas en la región y que también con su esfuerzo y sus reivindicaciones también contribuyen al mantenimiento y adecuada protección del patrimonio cultural. Entonces, señorías, ciertamente somos conscientes de que no se arregla la situación con la celebración de un día del patrimonio, pero no está de más. No está de más singularizarlo en un día, que ya digo que lo del día quizás es lo de menos y puede ser todavía objeto de estudio, un día específico en el que, sobre todo, pues los niños desde sus colegios trabajen sus unidades didácticas sobre el patrimonio material y inmaterial de la región y donde los ciudadanos puedan visitar esos yacimientos, esos sitios, esos lugares arqueológicos, esos monumentos, estos edificios, ¿no?, que normalmente a lo mejor en el día a día tienen un mayor…, perdón, un acceso mucho más difícil. Y nada más, muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora Bínez. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Señorías, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? votos en contra, abstenciones. El resultado de la votación ha sido de treinta y tres votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. Queda aprobada. Solicita turno de explicación de voto el Grupo Socialista. Lo va a autoritar el señor Pujante. Señor Navarro, tiene la palabra. SEÑOR PUJANTE, SEÑOR PUJANTE, SEÑOR PUJANTE, SEÑOR PUJANTE, SEÑOR PUJANTE, SEÑOR PUJANTE, Gracias, señor presidente. En primer lugar, nos gustaría que se buscara una fecha adecuada que no quite protagonismo al día de la mujer rural. Y luego decir que hemos votado que sí, porque relacionado con la moción que se ha debatido anteriormente relacionada con el turismo, entendemos que el patrimonio, material e inmaterial, es uno de los mayores atractivos turísticos que tiene nuestra región. Diría que probablemente incluso más que el sol y playa. SEÑOR PUJANTE, SEÑORA MARÍN. Agradecer los apoyos de los diputados de la Cámara. Siento que no hayamos conseguido el apoyo del diputado de Izquierda Unida. Decir que, efectivamente, lo del día es muy relativo. Cualquier día va a coincidir con un tema importante, porque sabemos perfectamente que hay días asignados durante todo el año para cuestiones internacionales. Y yo creo que, además, pueden hasta complementarse, porque incluso también el patrimonio tradicional está cubierto dentro de la celebración de un día del patrimonio cultural. O sea, que podrían ser incluso complementarios. Pero, bueno, lo del día es lo de menos. Lo importante es que, a través de este día, pues vamos a dar un paso más en el necesario estudio, difusión, valorización de nuestro patrimonio cultural de la región de Murcia. Y eso va a ser siempre positivo, va a ser siempre un avance. Y por eso hemos votado a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marina. Gracias.